Hola, buen día para todos y todas y ya hoy estamos a 16 de marzo, en la mitad del mes. Qué belleza y qué bendición todo lo que ha estado pasando en este mes. Ha sido un mes de gran crecimiento interno, de mucha autoobservación, de mucha trascendencia. Hoy nos habla el amado Arcángel Satkiel, invitándonos a que nos conectemos con la meditación, con los maestros de la luz y del amor, especialmente con la maestra Lady Nade y con el maestro San Germain, generando una conexión con la trascendencia y la liberación de todo y cualquier esquema que nos limita y se interpone en la creación de nuestros sueños, deseos y anhelos. Pero al mismo tiempo también nos invita a que nos conectemos con la maestra Quan Yin, una maestra de amor, para que eso que se ha transmutado, sea integrado nuevamente con una energía de amor en nuestras vidas y que seamos beneficiados, no solamente nosotros, sino nuestro círculo de personas cercanas, nuestro linaje como humanidad, nuestro linaje familiar y nuestros seres queridos, para que de esa manera podamos continuar avanzando. Es un tiempo hoy de escuchar mensajes, mensajes de luz y claridades, a través de señales, a través de la meditación y la interiorización. Hoy es un día para trabajar el ayuno de palabra, hacer silencio y más que hablar, escuchar. ¡Feliz día para todos y todas! ¡Chao!